En el marco del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC y EAF, la acreditación crea mercados nacionales competitivos y facilita el comercio mediante la eliminación de barreras técnicas tanto para importadores como para exportadores. Esto contribuye al desarrollo económico y mejora la salud y el bienestar social y económico. En el marco del Acuerdo de Reconocimiento, la otra parte del Acuerdo de Reconocimiento, es también en la protección de la salud y 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 la salud. En el marco del Acuerdo de Reconocimiento, la salud y 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 la salud. En el marco del Acuerdo de Reconocimiento, La formation est une composante essentielle du maintien de la compétence. Nous pouvons être bien plus productif, adaptable et créatif quand nous améliorons nos connaissances, notre capital santé, nos compétences et notre résilience. La certificación de personas, la inspección de institutos de formación y la certificación de sistemas de management de organismos de formación son autant d'exemples donde la certificación de la conformidad sous accreditación ayuda a mejorar la oferta y la calidad de la formación. La equidad de género es un derecho humano fundamental. Al favorecer la competencia técnica y utilizar normas que consideran equidad de género, la acreditación tiene un impacto positivo en la igualdad y el empoderamiento económico de las mujeres. Al fomentar la igualdad de posibilidades, todos podemos contribuir, en igualdad de términos, desde lo social, lo cultural, lo económico y lo político, en la toma de decisiones y en el liderazgo. Cot entsteca luna de средa Utiliza Info La Universidad Sewолнera De La Universidad El aborrodo El aborrodo Gracias por ver el video.